Vámonos con Zulaika, Segura tu Vida, vámonos con tu tema, Zulaika, ¿qué te parece? Gracias, sí, sí, cómo no, con mucho gusto, vamos a tocar un tema muy importante, el tema de gastos médicos y cómo iniciar este año 2021 con esta situación. Y es que, otra vez, hemos estado hablando durante todo el año, el tema de la protección, vida, etc., pero dejamos a un lado el tema de la salud. Acuérdense que los seguros es transferir el riesgo a un tercero que se llama aseguradora, y cuando hablamos de gastos médicos mayores, lo que hacemos es transferir precisamente esos riesgos que ponen en riesgo a la redundancia nuestra salud y, obviamente, por ende, nuestro bolsillo. El tema es que si en algún momento nuestra familia sufre de algún siniestro, algún accidente, enfermedad, que necesite hospitalización, que necesite atención de primer nivel, que necesite medicamentos complicados de conseguir, obviamente caros, tengamos nosotros a nuestro alcance la posibilidad de darles atención a nuestros hijos, a nuestra familia en general y nosotros mismos, obviamente. Es muy feo que iniciemos el año con un tema de salud y que no tengamos, además, para poder hacer frente a esto. ¿Qué pasa? Que venimos con un gasto bastante fuerte del fin de año y qué bueno, al final los regalo, la Navidad y todo, pero dejamos a un lado este tipo de cosas. Yo a veces digo a mis clientes, a las personas con las que estoy enfrente, si tú un día no tuvieras el dinero para pagar tu celular, ¿qué haces? ¿Lo guardas en un cajón y ya lo pagas a los dos, tres meses que tengas el dinero? ¿O haces hasta lo imposible por pagarlo? Y normalmente todos me contestan, pues hago lo imposible por pagarlo porque ya no podemos vivir sin un celular. Bueno, esto es todavía mucho más importante que esto, porque si yo sufre de un tema de un siniestro, una enfermedad, algo que me hospitalice y que simplemente me afecte mi bolsillo, yo no voy a poder pagar después ese teléfono, ese plan, o no sé, la mensualidad del carro, o cualquier otra cosa que siempre ponemos antes de un seguro y en este caso de un seguro de gastos médicos mayores. Cualquier pretexto que normalmente ponemos siempre es que tengo que pagar el club campestre de los hijos, es que tengo que pagar mi celular, es que quiero comprarme un carro nuevo. Siempre ponemos un pretexto, si algo sucede, ¿qué creen? No vamos a poder seguir pagando ese otro proyecto que nosotros creímos que era más importante que este otro. Entonces yo de verdad los invito a que hagan conciencia, estamos iniciando un año nuevo, 2021, viene con muchas cosas, no se ha acabado la pandemia, vienen temas muy importantes, tenemos que reforzar la protección, porque si sufrimos un tema de COVID, por cierto, por ejemplo, perdón, tenemos que tener la posibilidad de hacer frente a esto, porque ya lo mencionamos una vez, una hospitalización por tema de COVID no es menos de 600 mil pesos. Hablando de un tema privado, obviamente si hablamos de un público, pues no hay un costo, pero sabemos que hoy en día la parte pública está saturada. Entonces los invito de verdad a que nos llamen, a que nos manden aquí un WhatsApp al estudio, que nos pregunten cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no solamente de gastos médicos, también puede ser tema de vida, que nos pregunten, nosotros con mucho gusto responderemos, nos manden un correo a mzulaica.com o en Instagram, mike.zulaica, cualquier duda que tengan, ahí estamos, que digan que aquí nos vieron y ya saben que la asesoría es sin costo. Que te llamen inmediatamente, Zulaica. Así es. Muchas gracias, mi muñeco. Gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Igualmente para todos. Gracias. Bueno, con esto, vamos.